Hola que tal mis amigos como están los saluda DJ Ángel Mix el youtuber sonidero de Cuernavaca Morelos y los invito a que vayan corriendo y se suscriban a mi segundo canal que se llama Ángel Vlog donde estaré subiendo vídeos muy pero muy divertidos y el cual tenemos un vídeo que acabo de subir hoy en la mañana donde nos fuimos a grabar a un río cerca de mi pueblo donde pues la mera verdad nos vamos a refrescar y donde vamos a echarnos unos clavados para que vean la naturaleza de Morelos así que ya saben vayan y suscríbanse y dejen su comentario continuamos con la remodelación de los bajos Hola que tal mis amigos ya estamos aquí en donde va a ser el evento hoy nomás vamos a trabajar con 6 graves 6 bajos 2 medios dobles de cada lado y su respectiva bala mis amigos ahorita los del estado ya están bajando el equipo de audio ahorita les vamos a mostrar como va mis amigos así que pues ahorita continuamos si pasas ¡Gracias! 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 Mi buen corazón ¡Gracias! que tú me quieras, yo soy y orgullosamente de Chimpancico, Gloria Martínez, el hombre de los escuelos y orgullosamente de Chimpancico, Gloria Martínez, el hombre de los escuelos y orgullosamente de Chimpancico, Gloria Martínez, el hombre de los escuelos y orgullosamente de Chimpancico, Gloria Martínez, el hombre de los escuelos ¡Gracias! 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 Así que mis amigos sigan viendo el video para que vean como nos fue y ustedes dejen su punto de vista que tal se ve ¡Gracias! 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 Suscríbete.